Hola amigos y amigas, soy el amigo Leonardo López y el día de hoy comenzamos con la quinta unidad de este curso en línea para Biología en el examen de admisión a universidades nacionales. Y bueno, te recapitulo, ¿qué es lo que más se está haciendo? Estuvimos trabajando los primeros cuatro temas, que fueron la célula, que es la unidad básica de la vida y que permitirnos entenderla y saber cómo funciona y qué es lo común para todas las células, pues nos permite entender la vida y en su momento usarlo para vivir mejor. Número dos, vimos uno de los primeros signos de la vida, que es el metabolismo, todas las reacciones químicas que ocurren dentro del organismo para administrar energía y materia. Y el tercer tema fue reproducción, las formas de reproducción asexual y sexual que tienen la mayor parte de las formas de vida. Para culminar con el tema cuatro, que fue herencia y las leyes por las cuales se transmiten características de una generación a la que sigue. El día de hoy, vamos a empezar con el tema cinco, que es evolución. Evolución le dio redondez a todo lo que era la biología y fue tan impactante su aportación de la evolución que es lo que la hizo valiosa incluso para otras ciencias como las ciencias sociales, que intentaron adoptarla como una medida de cómo se cambian a lo largo del tiempo las organizaciones sociales. Así que, si lo que te digo te hace sentido para la vida, también lo tiene para la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero ya no me echo más rollo y vamos a empezar. Y vamos a empezar por definir qué es una teoría. Una teoría es una serie de reglas que nos permiten entender cómo funciona una cosa en específico. Y ya lo sé, muchas veces han dicho, bueno, pero si es que la evolución es una teoría, es porque no puede ser comprobada como ley. ¡Ojo! Para nada, no tiene más que ver. Una ley más bien tiene que ver en ciencia con una abstracción matemática que te permite proyectar o poner diferentes circunstancias y predecir qué va a pasar en relaciones matemáticas. Por lo tanto, tiene un valor predictivo a futuro, ¿sí? O en cualquier circunstancia en la que se den las causas. Mientras que una teoría es solamente una serie de reglas que entre sí tienen sentido y que explican una circunstancia en especial. En este caso, vamos a hablar de las teorías para explicar el origen de la vida. Y lo primero que vamos a ver es que hay una serie de teorías que han nutrido al conocimiento humano desde hace mucho tiempo. Muchas de ellas se basan en las explicaciones divinas de cómo fue creada la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, cada una de las religiones o doctrinas de creencias tiene su propia explicación de la creación. Los eventos creacionistas tienen tres características que los hacen comunes. Primero, necesitan de un ente creador, es decir, un algo, un dios, una energía que da lugar a la creación. Se basan en decir que fue una situación sobrenatural, que en un momento dado apareció por deseo de ese dios o creador. Y finalmente, que debía haber un propósito o intención para esa creación. Y por lo tanto, ese ser divino o ese creador creó el universo, la realidad y la vida con un objetivo claro. Entonces, el problema de esta explicación para la ciencia es que es algo que, por un lado, es muy difícil probar en términos de aportar evidencias de ello. Y por el otro lado, es una explicación que funciona una sola vez y que jamás se vuelve a repetir. Y entonces, el valor predictivo como conocimiento es muy poco. Así que, se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Y esto, aunque no niega los conocimientos y desarrollos espirituales que se han logrado para cómo nos relacionamos las personas con nuestro entorno y con las otras personas, sí tiene poco valor en términos de decirnos cuál es el origen material de la vida. Más adelante, surgieron las teorías basadas en generación espontánea. Estas que decían que la vida, si se juntaban las sustancias correctas, la combinación de los elementos adecuados, la vida surgiría por sí sola. Sin la necesidad, número uno, de que hubiera una divinidad dirigiéndolo, o que le diera un objetivo, ni de que fuera un suceso sobrenatural. Sino más bien sobre la idea de que si se juntan las cosas adecuadas, las circunstancias adecuadas, la vida surgiría por sí sola. La idea está muy buena y, de hecho, podemos dividirlas entre dos partes. Los idealistas o vitalistas que sugieren que, dadas las circunstancias, lo único que se requeriría sería un impulso vital, un espíritu, una fuerza ideal, una fuerza viva, no material, para que eso que estaba inerte tuviera vida. Y los materialistas que más bien decían que con que simplemente se juntaran los elementos en las condiciones adecuadas, surgiría la vida. Y ya sé, no sé si, qué estás pensando, pero los elementos, en ese momento, la idea general que tenía la humanidad de elementos, era del tipo, hay cuatro elementos, agua, tierra, juega, aire, y si los mezclamos en las cantidades adecuadas, nos dan todo lo que existe, incluso la vida. La idea parecía muy buena y, de hecho, fue retomada por los que después se volvieron los químicos y los biólogos de la actualidad, aunque, por el momento sabemos que no es algo tan simple como juntar solamente las partes y que se genere la vida por sí sola. De hecho, esta idea de que la vida se podría generar nada más porque sí, había una serie de evidencias que las personas decían, ¡Oh, sí, es cierto! Por ejemplo, si dejabas pudrir la carne, de repente le aparecían organismos encima, como larvas de moscas, y se la comían conforme se iba pudriendo y aparecían de la nada, parecía como si se hubieran creado de forma espontánea. El primero en aportar pruebas de que esto no era tal, fue un señor que se llamó Francesco Reddy. Francesco Reddy dio pruebas de que los insectos no nacen por generación espontánea. Su experimento fue muy simple. Originalmente, puso tres rasgos distintos con un trozo de carne dentro y la diferencia entre ellos fue que uno lo dejó libre, otro lo tapó con un tapón de corcho y otro lo tapó con una gasa que permitía la entrada y salida del aire. Pasaron cosas bien interesantes. En el trozo de carne que estaba limpio, abierto al aire, se llenó de las larvas que se estaba comiendo la carne conforme se pudría. El frasco que estaba tapado jamás presentó las larvas, mientras que el frasco que tenía una cubierta con una gasa tenía sobre la gasa los pequeños huevecillos de las moscas. Y entonces, la hipótesis que salió de ahí fue decir, por supuesto, es probable que no vengan de la carne, sino que vengan de otro lado, que se necesiten insectos para ser insectos, por ejemplo. Nidam lo estuvo pensando mucho tiempo y conforme se fue descubriendo la existencia de insectos, Nidam, que fue otro investigador, sugirió que los microorganismos podrían surgir en un caldo de cultivo. Y entonces preparó un caldo de cultivo, ya sabes, le ponemos los nutrientes necesarios para que haya la vida, lo preparamos y él lo que hizo fue hervirlo completamente. Durante muy temprano en la historia de la ciencia, se descubrió que al hervir los productos orgánicos, se desnaturalizaban y esto esterilizaba el caldo de cultivo. Y después lo dejó ahí y poco a poco, después de que se fue enfriando, dio lugar a organismos nuevos. Nidam dijo, ¡Ey! Y los microorganismos nacen por generación espontánea. ¡Híjole! Al alumno de Reddy, un tal Lázaro Spalanzani no le gustó nadita la idea. Y se diseñó un experimento para probarlo. Por ejemplo, en la línea de arriba tienes los matraces que utilizó Nidam para decir, ¡Claro! Si calientas un caldo de cultivo, lo dejas enfriar y lo dejas un poco de tiempo, al paso de los días surgirán microbios. La vida se genera espontáneamente. Lázaro Spalanzani, tomando en cuenta lo que había hecho Francisco Reddy, le puso tapones al matraz hervido y demostró que una vez esterilizado, no volvían a aparecer los microorganismos. De hecho, demostró que no existe la generación espontánea de la vida. Pero la cosa no se quedó ahí. Un siglo más tarde, Luis Pasteur demostró también que los microbios se originaban a partir de otros microbios. Y el experimento de Pasteur fue ligeramente distinto. Él llenó el caldo de cultivo y vivió dentro de un matraz que tenía algo que se llama cuello de cisne. Es decir, la boca por la que entraba el líquido era muy larga. De forma que podía doblarlo, el aire y el polvo podían entrar en el matraz cuello de cisne, pero a la hora de pasar a través del matraz era muy difícil que la corriente de aire y que el polvo que venían de la atmósfera de afuera pasara dentro del matraz, de forma que se quedaba acumulada en el cuello de cisne. Demostró que si rompías el cuello de cisne, los microbios nuevamente tenían la forma de entrar e infectar el caldo de cultivo. Entonces, la idea fue, es probable que los microorganismos necesiten a otros microorganismos para aparecer. Y así es como los primeros biólogos se decidieron de las ideas de la generación espontánea para irse más por una idea de que para que algo esté vivo, necesita venir de algo vivo. Y no sé si lo recuerdas, pero cuando estuvimos analizando la tercera, este, el tercer postulado de la teoría celular, hablábamos precisamente de algo muy parecido a nivel de la célula, en este caso, hablando de los microorganismos. Entonces, las ideas en biología se han ido haciendo cada vez más retinadas. Pero la cosa no acaba ahí. Siempre hay alguien con ideas y ahora surgieron toda esta serie de explicaciones que vamos a incluir dentro de la pancernia, en donde la idea original es que la vida se encontraba allá afuera del planeta, en alguna parte, con una distribución universal, y pudo haber llegado desde fuera, no sé, por ejemplo, en un meteoro. Y si lo piensas, tiene algo de sentido. Hemos visto meteoros atravesar la atmósfera de la Tierra, hemos visto cómo cometas se incendian al pasar por la atmósfera y llegar hasta nosotros. de hecho, ese fue uno de los grandes problemas de la teoría de la pancernia, que asumían que las condiciones de la Tierra eran suficientes como para albergar la vida que hay ahora en nuestro planeta. Entonces, una de las grandes desventajas era que las condiciones actuales de la Tierra no parecían ser las ideales como para ser colonizada por una vida extraterrestre. Pero más aún, ¿a alguien se le ocurrió? ¿Y qué tal si fueron traídas por naves espaciales? Bueno, todas las opciones que te ocurras tienen un gran problema en términos de que la panspermia es una teoría que te explica muy poco, porque en lugar de explicarnos realmente el origen de la vida, simplemente nos lo pone más lejos. Ah, no, aquí fue más allá y luego más allá y luego más allá y finalmente nunca explica el origen de la vida. Aunque quizá merece la pena estudiarla, y encontrar opciones para saber qué otras formas de vida podría haber fuera de nuestro planeta, en la amplitud de nuestro universo, a nosotros nos interesa cómo surgió la vida dentro de nuestro planeta. Y actualmente en ciencia, esta es la teoría más aceptada del origen de la vida. La teoría quimiosintética del origen de la vida por Oparin y Halven. Estos dos investigadores hicieron un trabajo tremendo. Investigaron cómo había sido la atmósfera terrestre antes de la actual, con muy baja cantidad de oxígeno, saturada de dióxido de carbono y otros gases. Los océanos que cubrían toda la Tierra estaban en una cantidad de flujos de energía importantes, ya sea por los volcanes, por las tormentas eléctricas o la radiación ultravioleta que llegaba a la Tierra, porque no había una protección de gas ozono, por ejemplo. Estos investigadores dieron la pauta para que en algo que se parecía mucho a la generación espontánea materialista, donde decían que dadas las circunstancias y poníamos los elementos adecuados en la combinación justa surgiría la vida, ellos decían, sí, probablemente los elementos adecuados debieron darse en un momento dado, pero no es que surgiera la vida como si nada, sino que se debió dar un proceso de evolución muy largo en el que la vida pudo surgir y ese proceso de evolución muy largo lo dividieron en tres partes, parte número uno, la evolución química de la vida, parte número dos, la evolución prebiótica de la vida y parte número tres, la evolución biológica, de la cual seríamos parte nosotros ahora mismo. La evolución química y celular tendría que haber iniciado primero en esos mares primitivos, en donde la gran saturación de dióxido de carbono, metano, ácidos, como sulfídicos y toda la actividad volcánica, eléctrica y radiactiva generaban constantemente reacciones químicas que se acumulaban en los mares someros, produciendo las primeras sustancias, primeras moléculas orgánicas necesarias para la vida. Sin embargo, durante todo ese largo periodo de los primeros miles de años de sol sobre la tierra, no apareció la vida. Hasta que se dio el segundo momento, la evolución prebiótica, donde después de años y cientos de años y miles de años de que ocurrieran estas reacciones químicas, se fueron acumulando estas sustancias, estos carbohidratos, estos pequeños lípidos, estas pequeñas partes, unidades básicas de bases nitrogenadas y aparecieron y aparecieron los primeros sistemas químicos que se acumulaban y se autorreplicaban, crecían y crecían y cuando eran demasiado grandes se separaban y crecían y crecían y cuando eran demasiado grandes se separaban. No tenían un sistema como tal, pero eran capaces de reproducirse. Todavía no estaban vivos, no contaban con los siete signos de la vida que ya hablamos en la unidad número uno, sino que durante mucho tiempo se acumularon de tal manera que su metabolismo, las reacciones químicas que ocurrían dentro de cada uno de esos fue capaz de transmitirse a las siguientes generaciones y es entonces cuando inicia la evolución biológica, cuando por primera vez estos sistemas se aíslan por membranas y que siguen evolucionando poco a poco desarrollándose y transmitiendo sus características a las siguientes generaciones. Los primeros en aportar evidencias para esto fueron Miller y Uri que hicieron estos dos investigadores un modelo químico en el que se podía hacer en un laboratorio pusieron un matraz conectado a un tubo en donde incluyeron gases como metano como bióxido de carbono tratando de simular la atmósfera primitiva de la tierra. Calentaron el agua dentro del matraz para que esta fluyera a través del tubo y en otra matraz conectaron dos electrodos donde eran capaces de reproducir chispas eléctricas y hacer que explotara este metano este amoníaco este hidrógeno y al sacar chispas reaccionaran químicamente más adelante hacían con un chorro de agua que el diablo tuvo que las gotas se precipitaran y recolectaron lo que había en esas gotas a diferencia del agua limpia que pusieron primeramente para que se evaporara ahora las moléculas que encontraban contenían aminoácidos ARN y DNA o sea ARN y ADN las moléculas que sirven para transmitir la información genética fue la primera vez que se aportó una evidencia de que en la atmósfera primitiva se podían generar las sustancias orgánicas necesarias para dar lugar a la vida después se hicieron muchos experimentos más en donde se demostró que la actividad volcánica que la radiación ultravioleta que las contaminaciones de otros gases también daban lugar a la creación de sustancias orgánicas entonces no tenemos seguridad de paso a paso como ocurrió pero sabemos que es perfectamente posible que las reacciones químicas que se necesitaban para dar lugar a la vida podían darse en la tierra primitiva por lo tanto es la teoría más aceptada para el origen de la vida y aunque aún nos falta mucho por conocer y probablemente tú estudiando ciencias biológicas puedas ayudarnos a saber más esto es la base para entender pero vamos un poco más adelante cómo es que la vida se hizo tan compleja como es ahora estoy seguro que viste la teoría de la evolución quimiosintética de la vida de Oppen y Halden pero cuando llegas al periodo de la evolución biológica apenas nos da lugar a lo que sería más parecido a una célula procarionta muy simple una membrana que encierra un pequeño sistema químico en donde ocurren reacciones y que tiene un ADN que es capaz de reproducir a las células como se originó entonces una célula tan compleja como la célula eucarionta la célula que tenemos en cada uno de nuestros cuerpos que tiene un núcleo que tiene un retículo endoplasmático que tiene un aparato de Golgi que tiene mitocondrias y todos los organelos bueno la mujer que nos dio una pista de cómo ocurrió esto se llamó Lynn Margulis con su teoría endosimbiótica del origen de las células eucariontas básicamente esta mujer nos aportó información para descubrir cómo es que cinco organelos distintos en la célula eucarionta aparecieron y su hipótesis decía que en una vida primitiva debió haber un ancestro procarionta es decir una célula muy simple que apenas contenía el material genético y era capaz de reproducirse y así como comían las células y que lo vimos en la unidad 1 por phagocitosis o por pinocitosis agarrando dentro de una cápsula algo que estaba fuera se imaginó que así podían haber hecho invaginaciones que generaran la membrana interna que aísla y protege al ADN y que una vez que se dio lugar a esta célula que tenía su primer núcleo así habría surgido el núcleo llegó el momento en que una bacteria grande se comería a otra más pequeña pero que fuera heterótropa ¿si? ¿te la imaginas? es una bacteria que normalmente se come a otra con una bacteria que genera su propia energía bueno en el momento de comérsela llegó el momento en que en lugar de devorarla digerirla y deshacerla en partes que pudiera utilizar la célula se convirtieron en una especie de relación simbiótica pero a diferencia de que tuvieran que vivir cada una por su lado esta bacteria tuvo que vivir dentro de la célula y así se debió generar la mitocondria las mitocondrias dieron lugar por un lado a un ser bucarionte heterotrófico ancestral capaz de vivir comiéndose a otros de los que seguramente surgieron los hongos de los que seguramente surgieron los animales pero por otra rama de la vida esa célula ancestral que ya tenía su mitocondria ancestral tuvo la capacidad de incorporar a otro procarionte a otra bacteria pero esta vez una bacteria autótrofa capaz de transformar la luz en energía química y en lugar de comérsela la hizo parte de ella misma y eso habría dado lugar al cloroplasto la teoría endosimbiótica de la vida por Lynn Margulis explica cómo surgen algunos organelos como el núcleo la mitocondria el cloroplasto los peroxisomas ¿te acuerdas de los peroxisomas? esos que producían la digestión dentro de la célula y los flagelos al adquirir una espiroqueta bueno los más importantes de toda esta lista de 5 organelos son la mitocondria y los cloroplastos si quieres una forma de acordarte de qué se trata la teoría endosimbiótica de la generación de las células eucariotes por Lynn Margulis creo que esto te puede ayudar estoy seguro que conoces estos personajes que están haciendo fusión fue lo que hicieron las dos células al unirse y a mí me gusta mucho esta película en donde los midiclodianos explican un poco lo que es la fuerza de toda la vida como sabes una de las frases más comunes repetidas en biología es la mitocondria es el motor energético de la célula bueno lo retomaron en esta película para decir que los midiclodianos le daban energía a todos los organismos vivos sobre el planeta y de hecho sobre el universo entonces hablemos un poco de la mitocondria te acuerdas de este organelo lo vimos en la unidad 1 cuando hablamos de las partes de la célula explicamos cómo funcionaba en la unidad 2 cuando hablamos de metabolismo y el día de hoy quiero hablarte un poco más de sus partes la mitocondria tiene las siguientes características tiene una doble membrana una membrana externa y una membrana interna la cual contiene la matriz mitocondrial en donde se ocurren todas las reacciones químicas del ciclo de Krebs y que producen ATP energía para la célula sin embargo tiene características bien interesantes que nos hacen creer que la teoría endosimbiótica de la generación de las células eucariantes por Lynn Margulis tiene razón primero tiene su propio ADN anillos de ADN bicatenario y circular como si fuera una bacteria tiene la doble membrana por supuesto como si hubiera sido una célula comida por otra célula y se multiplican a sí mismas por fisión binaria de hecho tienen centros de energía de generadores de energía en toda la superficie de la membrana interna que es en donde ocurren las reacciones químicas de la cadena de transporte de electrones tiene sus propios ribosomas que son diferentes de los ribosomas que tiene el resto de las células son los ribosomas más pequeños que los ribosomas de la célula eucarionte y sintetizan sus propias proteínas de forma autónoma sin importar lo que esté haciendo el núcleo de la célula eucarionte es como tener otro organismo viviendo dentro de cada una de nuestras células ya son parte de nosotros son endosimbiontes y se reproducen de una generación a otra de hecho las mitofondrias que tienes provienen de tu madre y probablemente también de tu padre y los cloroplastos también tienen características estructurales que nos hacen pensar que hubieran podido ser una célula autótrofa fotosintética que fue engullida por una célula más grande y que en lugar de digerirla empezaron a tener una relación simbiótica de apoyo mutuo los cloroplastos tienen una doble membrana la membrana externa y la membrana interna y están formados por pequeños discos apilados que se llaman tilacoides unidos por una membrana que también tiene dentro proteínas que le sirven para realizar la fotosíntesis bueno ¿qué crees? los cloroplastos tienen su propia cadena de ADN circular como si fueran las bacterias tienen la doble membrana se multiplican por fisia binaria tienen centros de obtención de energía dentro de sus membranas tienen ricosomas más pequeños que los de la célula eucarionte y sintetizan proteínas de forma autónoma es como si dentro de las plantas viviera otro organismo más está increíble ¿no? estas son las evidencias que nos hacen creer que la teoría endosimbiótica del origen de la célula eucarionta dio lugar a unas formas de vida cada vez más y más complejas al grado de que ahora podemos ser organismos de tamaños mucho mayores que los de las bacterias y capaces de realizar reacciones y actividades de mucha mayor complejidad así que wow si para este rato no está explotando tu mente te viene ahora sí cómo fue que llegamos a las teorías para explicar esos pequeños cambios acumulados a lo largo de la historia por ejemplo hay personas que piensan o pensaban que la vida no cambia que era inalterable que se había creado una sola vez y que jamás había sido vuelta a cambiar en la cultura tradicional de México para muchos de los mexicanos que tienen su base la doctrina judio-cristiana bueno el mito del génesis o la historia del génesis para no calificarla de mito son una explicación de que todos los organismos fueron creados una sola vez idénticos a su forma actual el problema es que había algunas cosas que no cuadraban por ejemplo cómo podríamos explicar los fósiles de los dinosaurios existían muchas personas que lo investigaron George Cuvier fue un investigador muy interesante porque él además de analizar los fósiles estuvo viendo muchísimas formas de vida y las comparaba y él tenía la hipótesis de que probablemente lo que ocurrió es que hubo varias creaciones una creación que se tuvo que ser destruida y otra creación que tuvo que ser destruida y otra creación ¿te imaginas tantas catástrofes? el catastrofismo propuesto por George Cuvier sugiere que al eliminar toda la vida había nuevas creaciones y nuevos organismos nuevas creaciones y nuevos organismos y eso podía explicar que los fósiles aunque parecidos a las formas actuales no fueran iguales y que probablemente el último evento del que hubiera algún registro en donde se acabó toda la vida sobre la tierra fuera precisamente el diluvio universal explicado en la historia de Noé en la Biblia bueno existen muchas razones para pensar que fue diferente este gran investigador al que ya no le hacemos caso porque también su propuesta no es suficiente dio la primera teoría consistente acerca de cómo cambiarían los organismos vivos y esta teoría de Jean-Baptiste Lamarck tiene la cualidad de ser una serie de reglas que en sí mismas tienen sentido aunque realmente no nos expliquen la evolución este hombre pensaba que tenían tres características que se combinaban número uno la vida tendía a la perfección te has fijado cómo las mariposas parecen tener una trompa lo suficientemente larga para alcanzar el néctar y te has fijado cómo las flores tienen un color para ser visto precisamente por esas mariposas y te has fijado cómo todo parece encajar a la perfección cuando observas la vida silvestre bueno ese nivel de perfección era interpretado como una tendencia a una mejora continua por Jean-Baptiste Lamarck de hecho también decía que la vida cambiaba a lo largo del tiempo y que cambiaba con respecto a qué tanto era útil para sobrevivir y lo que se usaba crecía mientras que lo que no se usaba se relegaba a la desaparición cuando analizaban serpientes como las boas o los pitones y observaban rastros cerca de donde debería estar su cintura pélvica de lo que hubieran podido ser huesos de las patas traseras los interpretaban como rasgos vestigiales de algún órgano que debía estar ahí y que ahora ya no estaba entonces lo que se usa crece y lo que no se usa desaparece y finalmente debía haber alguna forma en que los caracteres de una generación pasaban a la siguiente y entonces contó esta historia tan repetida muchas veces de que imagínate las jirafas en África tratando de comer las ramas más frescas de los árboles y una jirafa se estiraría un poco para alcanzar las más altas y competir contra las otras sus hijos dado el esfuerzo que dio su padre nacerían con el cuello un poquito más largo y los hijos de sus hijos con el cuello un poquito más largo y los hijos de sus hijos con el cuello un poquito más largo hasta llegar a esas ridiculeces de cuatro metros de cuello que tienen las jirafas actuales ¿te lo imaginas? suena consistente aunque los científicos de su época se rieron mucho de ese tipo de cosas porque entre otras cosas a lo largo de su vida Jean-Baptiste Lamar quedó ciego y cuando tuvo a sus hijos sus bebés podían ver entonces esa herencia de caracteres adquiridos no se cumplía y la tendencia a la perfección también era muy difícil de probar e incluso la ley del uso y el desuso no tiene un elemento regulador que nos diga cuándo va a ser usado y cuándo no va a ser usado sin embargo seguimos recortando las teorías lamarquianas porque fueron las primeras en tener un juego consistente de reglas que nos explicaban la evolución y por el momento esta es la teoría de la evolución es tan importante que de hecho un genetista muy clásico dijo que todo cobra sentido en la biología a la luz de la evolución biológica y la evolución fue una teoría desarrollada por estos dos investigadores Charles Darwin y Russell Wallace estoy seguro que no has oído hablar mucho del segundo pero es mi favorito y habrá la oportunidad de que si tenemos un webinar o que si podemos reunirnos en una clase presencial yo pueda platicarle todas las razones por las que es mi héroe mientras que no me cae tan bien Darwin sin embargo Darwin se convirtió en el representante de la ley de la evolución y la evolución la teoría de la evolución biológica en realidad tiene aproximadamente ocho características pero podemos reducir a tres las más importantes que te tienes que aprender para pasar tu examen de admisión número uno requiere de variación genética de una generación a la que sigue tú te has fijado que las camadas son diferentes de los padres ligeramente más narizgón con las orejitas más chiquitas más oscuro más claro diferentes de los padres parecidos pero diferentes número dos hay una herencia genética la mayor parte de todo es compartido con los parentales es decir tiene que haber la posibilidad de pasar de padres a hijos las características y número tres existe un mecanismo que se llama selección natural y esta selección natural actúa en base a la habilidad de sobrevivir y reproducirse si algo te ayuda a sobrevivir probablemente se quede dentro de las características de la herencia si algo te ayuda a reproducirte probablemente se quede dentro de las características de la herencia y eso hace que al combinar tus características con las de la mamá de tus hijos salgan organismos muy parecidos a los originales pero ligeramente distintos te das cuenta como se conectan la selección natural la herencia y la variación genética a diferencia de lo que decía la marca la evolución no se da lugar en individuos específicos sino más bien en poblaciones de organismos que interactúan entre sí de forma que a la larga podríamos ver como las poblaciones de estos organismos aunque se parecen mucho a los originales con el paso del tiempo y las generaciones sus medidas sus características sus colores tienden a cambiar ligeramente en términos poblacionales no en términos individuales y esto da lugar a que en la acumulación de cientos y miles de generaciones surjan nuevas especies de hecho este extracto del libro de Darwin de origen de las especies dice resume en un solo párrafo todo lo que para mi gusto podría explicar la evolución existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento entonces aquellos miembros de la población con características menos adaptadas según lo determine su medio ambiente morirán con mayor probabilidad entonces aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente ya lo has oído en caricaturas en cómics en todas partes la sobrevivencia del más apto es decir no se necesita ser el más fuerte o el más inteligente o el más rojo solamente se necesita que en el medio en donde vives esas características personales que pueden ser heredadas te ayuden a sobrevivir y reproducirte está chido ¿no? no se quedó ahí con el tiempo investigadores de todas partes del mundo y de diferentes áreas del conocimiento empezaron a encontrar en la evolución un marco teórico que les permitía que toda esta información explicar el universo biológico en el que vivimos investigadores como Tedrosus Ossansky Julian Kuznoy Ernest Mayer Simpson encontraron que desde la genética la paleontología la sistemática todo tenía sentido a la luz de la evolución y es entonces cuando por un lado agarran las leyes de la herencia de Mendel y la información química de la estructura del ADN de Watson y Crick con la historia geológica de la tierra y los fósiles y dicen es que todo tiene sentido la vida debió originarse en una tierra primitiva que fue cambiando poco a poco la vida se fue haciendo cada vez más compleja apareciendo nuevas y nuevas especies que tenemos un registro fósil y existen actualmente un océano de evidencias para aceptar lo que hoy llamaríamos el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución que no es otra cosa que considerar los avances de la genética la paleontología y la sistemática dentro de la teoría de la evolución de Darwin pero ¿y la evolución existe? realmente podemos observarla en organismos que tengan ciclos de vida muy pequeños en organismos que tienen ciclos de vida más grandes como nosotros tenemos que observarla de forma indirecta pero podemos pensar en el registro fósil existen registros fósiles que en las partes más antiguas nos muestran que los primeros organismos eran muy simples la mayoría de ellos acuáticos y que conforme vamos encontrando fósiles que son cada vez más recientes están más diversificados y ya encontrados en ámbitos que no son acuáticos entonces existe una secuencia que puede ser seguida en el registro fósil y existen registros fósiles que son tan completos que le llamamos series filogenéticas como el del caballo que nos ha permitido ver fósil tras fósil cómo fue cambiando este organismo ¿sí? organismos de los que tenemos trozos de su vida cortados y otros no por ejemplo cómo fue el salto de las formas de vida acuáticas a las terrestres especialmente en animales si tú piensas en la mayor parte de los animales que conocemos acuáticos pues un pez no se parece mucho a lo que es un organismo actual sin embargo existen registros fósiles y actualmente algunos peces que todavía empiezan a presentar huesos que darían lugar a las cuatro extremidades y no te engañen no tienen pulmones siguen teniendo agallas siguen teniendo escamas siguen teniendo aletas siguen siendo un pez solo que con las primeras extremidades son lo que llamaríamos eslabones perdidos que nos explican el paso entre dos formas muy diferentes los peces y los cuadrúpedos terrestres o por ejemplo eslabones perdidos como el fósil del Arqueopteryx que estoy seguro que lo has visto en tus clases es un fósil que tiene todas las características de una ave los huesos para las alas pero tiene una cola vertebral que las aves no tienen y tiene un hocico lleno de dientes y en ausencia de pico que las aves no tienen es como si fuera una mezcla entre los reptiles que dieron lugar a las aves y las aves que ya no conservan esas características de reptil existen órganos vestigiales por ejemplo hay organismos como el delfín que parece un pez es un animal marino pero es un mamífero alimenta por mamás a sus crías tiene desarrollo embrionario interno respira oxígeno no tiene agallas tiene pulmones y estos y las focas tienen por ejemplo huesos que representan las partes en donde estaría esos órganos vestigiales que en este caso serían las piernas traseras o los cuartos traseros evidencias anatómicas de que en algún momento fueron un organismo cuadrúpedo terrestre ¿te das cuenta de lo que significa? los delfines debieron ser algún tipo de depredador terrestre que tuvo que volver al mar y empezó a vivir en el mar ¿te interesan? existen evidencias anatómicas de los embriones por ejemplo organismos tan distintos como los cangrejos y los percebes estoy seguro que has visto Bob Esponja tienen una larva que es idéntica en común durante un periodo de su vida la larva naupilo es idéntica ya sea que vayas a ser cangrejo o que vayas a ser persebe de hecho en los vertebrados los embriones de los animales como los humanos los conejos las aves las tortugas los tiburones atraviesan por etapas muy similares de hecho Ernest Haeckel propone que la ontogenia relata la filogenia dicho de otra manera el desarrollo del ser a nivel embrionario refleja el desarrollo evolutivo que ha tenido la especie hasta su forma actual no es completamente cierto para todas las especies pero en muchos de los casos nos da suficiente evidencia para decir porque utilizan todos estos la misma estrategia habiendo estrategias distintas como por ejemplo la de los crustáceos existen pruebas bioquímicas recuerdas que vimos la mitocondria y que dentro de la mitocondria había una membrana interna y que tenía distintas proteínas que le ayudaban a hacer las reacciones químicas bueno si tú tomas el citocromo C y secuencias la proteína ves como está armada parte por parte y comparas la proteína del citocromo C de las mitocondrias de diferentes organismos te vas a dar cuenta que los de algunos organismos se parecen más entre sí que los de otros por ejemplo los de aves y reptiles son muy similares un poquito diferentes de los de los mamíferos pero bastante diferentes de los peces pero más diferentes de los peces cartilaginosos pero de los anfibios te das cuenta hay una especie de emparentamiento en la forma que tienen los citocromos de cada uno de ellos es una característica bioquímica que nos permite decir la vida debe tener un origen común y además existen evidencias que se llamaremos biogeográficas por ejemplo históricamente el registro fósil nos dice que a lo largo de la historia de la tierra debió haber un momento en el que se formó un supercontinente que se llamó Pangea que después se separó en la Oracia y Gondwana y que actualmente da lugar a los cinco continentes actuales bueno en este caso en cada uno de los continentes está un ejemplar de este tipo de aves que se llaman ratites pertenecen a una familia de aves que no son voladoras que tienen las patas diseñadas para caminar y en un lado están los ñus en otro están los avestruces en otro están los kiwis cada uno en su propio continente sin embargo debió haber un momento debieron generarse en un momento en el que los continentes estaban juntos y la evidencia de ello es biogeográfica algo muy importante de los alcances teóricos actuales es que la vida y la historia del planeta evolucionan juntos así que pregunta importante pero ¿y cómo se crea una nueva especie? bueno a ese proceso le llamamos el proceso de la especiación y existen siempre 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 representados por un aislamiento reproductivo es decir una serie de organismos se divide en dos o más series de organismos al momento en el que los de un grupo ya no se pueden reproducir con el otro está representado en la imagen el arbolito filogenético que nos representa las relaciones de parentesco entre tres moscas drosófilas drosófila este melanogáster obscura y dentísima bueno cada nodo cada división en el arbolito filogenético nos señala un evento de especiación y mientras más cerca estén de la base significa que es un evento más antiguo y mientras más cerca estén de la ramita significa que es un evento nuevo esto quiere decir que drosófila obscura debió ser de las primeras en separarse y luego dentísima y melanogáster se separaron a su vez posteriormente ¿qué es lo que puede generar estos procesos de especiación? bueno algo que vamos a llamar vicarianza vi quiere decir dos carión quiere decir núcleo el núcleo poblacional de una especie se divide en dos y al haber una barrera que no les permite reproducirse el paso de las generaciones la acumulación de esas variaciones genéticas por la herencia y la sobrevivencia y la reproducción diferencial de cada uno de ellos da lugar con el tiempo a dos especies distintas el aislamiento reproductivo da dos especies distintas y puede ser por muchas características puede ser que sea un aislamiento ecológico debido a que viven en hábitats distintas o un comportamiento que les ocasionó el cambio o un aislamiento sexual que de repente ya no sea incompatible sexualmente o que cambien de temporada por los sitios en los que se encuentran o definitivamente algo mecánico que haya algo que les impida aparearse que tengan especificidad de polinizadores que no coincidan las cantidades de sus gametos que haya una barrera de incompatibilidad en fin cuando podemos notar que está empezando la especiación cuando por ejemplo dos poblaciones aunque pueden reproducirse tienen inviabilidad de híbridos has visto que una yegua y un burro tengan una cría y le llamamos una mula bueno la mula aunque tiene características deseables de ambos animales es un animal híbrido que ya no se puede reproducir y esto se debe que aunque pudieron hacer el desarrollo embrionario juntos ya no es suficiente para que sus crías se sigan reproduciendo puede haber esterilidad genética o del desarrollo esterilidad cromosómica o segregacional deterioro de la segunda generación híbrida en fin los mecanismos son muchos pero a medida que sea cada vez más difícil que ellos se puedan reproducir entre sí decimos que se están generando nuevas especies y existen cinco mecanismos por los que vamos a pasar normalmente estos no vienen en el examen así que nos vamos a ir rápido el alopatrido el peripatrido el parapatrido y el impatrido todos están definidos a partir de el área en la que están distribuidos yo me lo recuerdo porque el área donde están distribuidos me suena patria poblaciones alopátridas son poblaciones que son aisladas geográficamente que en algún momento son separadas la una de la otra como por ejemplo lo que pasó entre los elefantes africanos y asiáticos que si puedes notarlo los colmillos las orejas son bastante diferentes porque mientras que el africano vive en planicies donde está todo abierto el asiático tiene que vivir en zonas mucho más aglomeradas y entonces cada uno fue seleccionando características que les permitían sobrevivir y reproducirse más adecuadamente dentro de sus propas áreas si tu has pensado en su distribución bueno podrás darte cuenta que están separados pero pudieron estar unidos alguna vez caso también semejante al que pasa con los pinzones de darwin en el archipiélago de las galápagos el archipiélago que son una serie de islas pequeñitas aisladas por el océano cada uno tiene su propia juego de especies de pinzones que se pueden distinguir por la forma pero que ya no se pueden reproducir entre ellos te das cuenta una barrera ya sea porque apareció el océano o porque salió una nueva montaña o porque apareció un nuevo río impide que las poblaciones se sigan reproduciendo y las separa alopáticas peripátridas ocurre en poblaciones que tienen una distribución muy 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 grande y que solamente los de un extremo quedan aislados en el borde por eso peri por la periferia por ejemplo el caso de esta planta la caoba de Honduras la caoba de Honduras es una planta que se distribuye hacia Centroamérica y tiene sus sitios más extremos en la península de Yucatán bueno resulta que precisamente estos organismos que han estado aislados tanto tiempo de Centroamérica tienen un genotipo que es cada vez más distinto del cuerpo de todas las plantas de todas las caobas de Honduras que están allá abajo acumulan características genéticas que al no estarse mezclando al no haber flujo al no haber reproducción con los otros se forman y esta barrera no necesariamente una barrera permanente sino que simplemente están tan alejadas del resto de la población que empiezan a acumular sus propias diferencias la parapátrida esta se da completamente en ausencia de barrera imagínate una población que se distribuye desde muy muy lejos hasta muy 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 lejos en donde la distancia puede ser tan lejos de esta como de esta de forma que las que están en las orillas por ejemplo no se pueden reproducir con las que están en medio y mucho menos se pueden reproducir entre sí sin embargo las que están más próximas entre sí sí pueden reproducirse esto genera que una especie original sea más parecida a las que están en las primeras partes pero conforme se van alejando la diferencia entre ellas se amplía esto pasa por ejemplo en algunos albatros en el polo tú puedes encontrar diferentes regiones del polo en donde el albatros de este lado se puede reproducir con el que está más próximo ese con el que está más próximo ese con el que está más próximo pero el primero con el que está hasta el otro lado no se puede reproducir porque ya han acumulado suficientes diferencias para hacer especies distintas sin embargo sí se pueden hacer hibridaciones en el camino intermedio a eso se le llaman especiación parapátrida y finalmente la especiación simpátrida en donde actualmente encuentras las especies dentro de la misma área compartiendo el área este caso es muy especial de Guerrero a mí me gusta mucho porque esta lagartija cornuda que se llama camaleon y torito tiene sus diferencias las dos son lagartijas espinudas con escamas modificadas con forma de espinas una tiene la cola larga otra tiene corta las dos son capaces de emitir chorros de sangre forman parte del género crinosoma ambas viven en el centro del estado de Guerrero por ejemplo esta es el área de distribución de frinosoma taurus o torito y esta es el área de distribución de frinosoma ácido o camaleón y en la ciudad de Zumpango Guerrero ambas comparten la misma área en algún momento de la historia evolutiva de estos organismos debió haber un aislamiento reproductivo que permitió que las dos especies fueran diferentes pero poco después desapareció la barrera que se los impedía y actualmente comparten la misma área a este tipo de especiación le llamamos simpatria creo que ya fue mucho por el momento le vamos a cortar aquí evolución aunque viene lo más interesante este me despido te recuerdo tenemos disponibles enlaces online en el que podemos ayudarte a contestar tus dudas dar más ejemplos aportar materiales para estudio y queremos que pases tu examen de admisión y lo hagas muy bien saludos pásala bien bonito